Bueno y a todo esto el Madrid sigue buscando entrenador y no está fácil a esta hora, Ricardo Reyes. La verdad que no, ya sin Zinedine Zidane el Real Madrid maneja una lista de candidatos y por supuesto en esa lista de candidatos está Raúl González Blanco, el favorito para Figo es... Yo deseo que sí, porque es mi amigo, hermano, pero esta es una decisión del club, el futuro si no es ya estará capacitado y tendrá la oportunidad de dirigir el equipo de su vida y que conoce también.